Saludos Coreales Deportivos, a ustedes principales protagonistas de este programa, Juego Limpio, con Telemar Canal 23. Hoy con información importante sobre todo lo que fue ese justo y reconocido homenaje a deportistas de primer nivel en cuanto al deporte ecuatoriano y sobre todo poseer emeraldero. Y además otras informaciones también. Pero antes de esos contenidos mostrarles a ustedes, está primero Osvaldo Batalla Dueñas. Así es, Roberto. Gracias a ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a compartir la noticia que ocurre en un acontecer local. Creo que es justo, Roberto, el reconocimiento a los deportistas de élite, como también a aquellos que se sacrifican día a día. Este es el caso Celedina y Alexandra. Son pesistas que no solamente han dejado en alto a Esmeralda, sino al país. Y ya hay un reconocimiento por ello. Y creo que es justo, plausible, hacerlo en el debido momento. Junto a aquellas situaciones que a veces atraviesan los deportistas, este es el momento de decirles, ustedes son las fortalezas, aquí está el reconocimiento junto. Hoy se lo hará a sí mismo con el Ministro de Deportes por medio de lo que es la Federación Deportiva. Y esto va a permitir saber de qué es decirles respaldadas. Hoy por hoy, una de ellas, en el caso Celedina, pues es una de las representantes y los deportistas como miembro del directorio de la Federación Deportiva. Sumado también a lo que hizo el municipio de Esmeralda, Cantón Esmeralda, también se suma Alex Quiñones, también clasificado por Ecuador a los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, en la competencia de atletismo, sobre todo en su fuerte, que es la competencia de 200 metros planos. Bien por ellos. Bien por ellos, indudablemente, también por recibiendo su homenaje, saber que tres deportistas esmeraldeños están en la élite del deporte ecuatoriano. Bien por ellos, esperemos que todo aquello fortifique, no solamente en homenaje, es bueno el homenaje porque emotivamente lo pone bien, pero que todo esto repercuta en el mejoramiento de la infraestructura donde los deportistas, no solamente ellos, sino que todos, tienen que trabajar para buscar medallas en el proceso de avance en el deporte ecuatoriano y esmeraldeño. Así es Roberto, vamos a invitar, de materia inmediata, pues, con lo que fue este reconocimiento importante, creo que Esmeraldas aplaudió a estas grandes deportistas y deportistas. Mucha emotividad en este homenaje, municipio de Esmeralda, y mágene con ustedes. Merecido y justo reconocimiento recibieron deportistas emeraldeños que participarán por Ecuador en los Juegos Olímpicos Londres 2012. La carga recordatoria recibió el atleta Alex Quiñones de parte del municipio del Cantón Esmeraldas, así como las deportistas Alexandra Escobar y Celedina Nieves, además de un estímulo económico. Muy emocionados los deportistas por el homenaje público tuvieron palabras de gratitud. Que una gran victoria se la debe a la Copa del Sacrificio. Por ello, reconozco al señor alcalde y sus concejales ese gran sacrificio para lograr, para sacar en adelante este Cantón de Esmeraldas. Tengo un proverbio que decir, mis sinceros agradecimientos. Cuando el camino se hace duro, solo los duros siguen el camino. Quiere decirle que una medalla es el sacrificio y una recompensa. Esperamos que el pueblo esmeraldeño nos siga apoyando, como lo ha dicho siempre, porque a pesar de estar fuera del país, nosotros lo hacemos con alma, vida y corazón. Bueno, le agradezco de todo corazón al señor alcalde por todo el apoyo que me ha brindado desde que empecé mi carrera deportiva. Y bueno, yo ya no encuentro la palabra como agradecerle, porque en todo momento, todo, a cada año, siempre nos está apoyando. Cada vez que traemos nuestros triunfos y todo esto, nosotros, parte de esto es usted, porque sabemos que tenemos un alcalde, una provincia que nos apoya de corazón. Por eso mismo nosotros damos todo en las competencias y bueno, esperando que nos siga apoyando en las futuras competencias. Y bueno, que siga apoyando a los otros deportistas, agradeciéndole a todo el pueblo esmeraldeño, a mi familia, a todos. El alcalde del cantón y personalidades del deporte resaltaron los logros obtenidos por los deportistas, así como la significación del hecho en sí. Para también asumir compañeros concejales, compañeros y compañeras, colaboradores y colaboradoras del municipio, un mayor compromiso para continuar estableciendo políticas públicas que afirmen la identidad del pueblo de Esmeraldas. Para que el municipio continúe siendo una institución que le diga a los demás que nos sentimos orgullosos de los logros que obtienen. Sí, un poco alegre porque estoy aquí, me invitaron y todo. Yo soy una persona que es de pocas palabras, pero lo que digo es que me siento alegre porque me han invitado el alcalde, el vicepresidente, todo. Estoy muy alegre. El cariño de tu pueblo te vale también, el cariño de tu pueblo que te reconoce, que te brinda poder. Yo toda carrera que hago siempre me encomiendo a Dios y a mi tierra esmeraldeña. Que el alcalde de Esmeraldas y los concejales se acuerden de homenajear ahora a un atleta como es Alex Quiñones, merecido como lo son las glorias de Celedina y Alexandra. Con la juventud que tiene Alex en esta Olimpiada, tiene para dos Olimpiadas más. Padre y hermana de Celedina Nieves, con mucho orgullo comentan el hecho de la premiación y dan a conocer algunos pormenores de la relación con su familiar. Yo me siento bastante orgulloso en ver tener esta hija deportista. Yo siempre he pedido a Dios y le sigo pidiendo de que mi hija en toda la etapa de que le ha tocado ha sido ganadora y siempre yo con el amor de mi alma, el amor que le tengo a ella como deportista, siempre yo le pido a Dios de que me la siga ayudándome. Con cámaras de Carlos Ulloa para Telemar, Roberto Salcedo. Muy bien realmente que sientan ese calor humano, ese estímulo por todo lo que sacrifican día a día en entrenamiento y cuando llegan a las competencias. Pero yo quiero acotar algo, está bien el estímulo, está bien el aplauso, es bueno para el crecimiento espiritual y personal, pero para el desarrollo profesional falta la infraestructura que debe adecuarse a ello. Pienso ya que es necesario no solamente llenar un escenario de fierro y de máquina, es tratar de darle la prontitud, la celeridad y sobre todo la seguridad y garantía a los deportistas para que trabajen bien. Necesitan ya un espacio funcional donde todos los deportistas puedan a través de su entrenamiento mejorar sus marcas, mejorar sus tiempos y que esto quede bien claro. No es porque son embrandeños, es porque lo han ganado a través de la competencia a nivel de países, dejando bien a Ecuador. Ya lo dijo todo usted, vamos ahora con lo que se realiza como análisis por parte del profesor Pedro Pablo Frías en la participación de los Juegos Menores. Aterofilia estuvo presente en estos Juegos para Menores, no lo fue muy bien, pero hay recursos, porque son jóvenes, hay que esperar, seguir trabajando. Eso también, darle pues la infraestructura para que ellos puedan trabajar. El profesor Pedro Frías hace un análisis de lo que fue la participación esmeraldeña con dos deportistas en Bolívar 2011. ¿Estoy bien? Sí, ha venido embalado, pues. Vamos a la nota. La reducida delegación de aterofilia esmeraldeña que participó en los sextos Juegos Multideportivos Nacionales para Menores Bolívar 2011 tuvo que superar varios inconvenientes, como lo comenta el profesor Pedro Prías. Haciendo un balance en estos sextos Juegos Deportivos Nacionales de Menores, la delegación de la provincia de Esmeralda, dentro del pronóstico que yo había presentado a Fede Deportiva de Esmeralda, en el caso de Kevin Araújo Vera, que participó en la categoría de los 40 kilogramos, de 22 provincias, en la categoría de él participaron 19 deportistas, en la cual se ubicó en octavo. Sobre la clasificación y la ubicación de los deportistas, también nos comenta. En la categoría de 56 kilogramos, que fue el otro deportista, que participaron en las 22 provincias, y un número de 25 deportistas que hoy en decimotercer puerto. Haciendo un balance en la participación de los deportistas fue muy buena, por cuanto, viendo las necesidades que todos conocemos en Esmeralda, está aceptable la participación, esperando desde luego el año que viene, si ya estos deportistas, con mejor ranking de experiencia, ahí podremos ubicarnos entre los tres primeros lugares. Pese a los inconvenientes, se continúa trabajando y se aspira para próximos años sentar bases muy firmes en lo que es esta disciplina deportiva a nivel de Esmeraldas. La participación de cada uno de los deportistas, en la cual le hicimos llegar un mes antes, como es el caso del calzado, se pidió el número de cada deportista, que no fue entregado, por decir, pedimos 40, entregaron 38, al otro le pedimos 36, entregaron 38. Supuestamente era un hotel, fue una casa que tuvimos allá albergados 53 deportistas, incluidos los técnicos, era un canchón que no presentaban las garantías adecuadas, las casas, cuando salíamos todos, quedaban las puertas a la interperie, y no fue lo óptimo para el seguimiento de las delegaciones de diferentes provincias del país. Y señalar que este es un proceso, así salió Alexandra, Seleína, Liliberti y muchos más de aquí, solamente toca no más esperar y en los posteriores ustedes serán los testigos de estos deportistas que van a salir adelante. Con cámaras de Hugo León, para Telemar, Roberto Salcedo. Ven por aquellos, esperemos que a veces no se miden los resultados solamente en competencia y en medallas, se miden en las bases firmes que se hacen a través de la competencia, se miden por esta disciplina, ahí están las bases que seguirán dando nombre y prestigio al deporte ecuatoriano y esmeraldeño en esa disciplina. Los que van a suplir cuando ya toque por efectos de la normal proceso, retirarse de Edina, de Sandro, todos tienen que retirarse, ahí está la base para ir cubriendo esos espacios. Eso es un trabajo, Roberto, es una secuencia, mira el trabajo del profesor Mila, el trabajo del profesor Pedro Pablo Pría, hoy por hoy los frutos, Alan por sí solo. Justifica la verdad, ahí está el trabajo, siempre sigamos pendientes de lo que ocurre desde sus primeras bases, por eso hay que masificar siempre las disciplinas. Roberto, ya llega casi a la etapa final el torneo de maestros, y justamente este sábado se llevarán a cabo los partidos de seis finales para posteriormente hacer los partidos ya, el próximo sábado 3 de diciembre sería ya la final. ¿Dios? En Fulvito. Sí, en Fulvito sería pues a las 9 horas el equipo Ángel Barbizote ante el proyecto de Salesiano y a las 10 horas el equipo de la unidad educativa de Jambelí ante Raúl Delgado Garay. Miras tanto en Indor, proyecto de Salesiano, Daniel Combone. Y en Ecuador, Jambelí, 5 de agosto, José Peralta y usted. ¿Quién creyera? Ahí por ahí está José Peralta, ¿no? 20º campeonato, 22º campeonato de lo que hay entre las asociaciones de profesores de secundaria. Bien, por el profesor Mina, ¿no? Así es. La llamada. Bueno, continuamos entonces con lo que es la información deportiva para decirle a ustedes que el torneo de Fulvito Playero, de Fútbol Playero, Edad de Oro, tiene un asociado importante que le va a permitir una ayuda que en verdad vale la pena. Veamos entonces imágenes de ese convenio que, con sentido social, hace una empresa importante, privada, en beneficio del deporte. Para ese maranto, ni usted valió la pena, ¿no? Vamos a ver. Imágenes entonces. La Fundación Edad de Oro, que organiza el torneo de Fútbol Playero para mayores de 50 años, recibe aporte importante del sector privado. En lo concerniente al proyecto de responsabilidad social en apoyo al deporte, la infraestructura y la implementación a proporcionarse, el encargado y coordinador del proyecto, ingeniero Miguel Alarcón, da detalles. Flota Petrolero Ecuatoriana, Flopé, una empresa naviera, ubicada aquí en Esmeralda y que tiene 35 años transportando hidrocarburos bajo concepto de responsabilidad social. Nuestro gerente, el doctor Arturo Romero y el presidente del directorio, Jorge Grosch, han aprobado esta iniciativa de aportar al desarrollo acá en Esmeralda. Usted mencionaba detalles. ¿Qué en sí constituye este convenio? Sí, bajo este concepto de responsabilidad social, Flopé inicia con la aprobación de cuatro proyectos que van en beneficio de la comunidad esmeraldeña. Hoy estamos haciendo el lanzamiento con la Fundación Edad de Oro en la participación de Flopé, que tiene que ver básicamente con la entrega de una serie de implementos que van a ayudar a toda la comunidad deportiva del campeonato playero. Dirigentes de clubes y el presidente de la Fundación Edad de Oro, Wilson Recalde, reconocen lo útil y práctico de la ayuda, además que deben brindar como contraparte a este contrato. Con toda esta serie, con esta logística, cosa que nos va a ayudar sobremanera a desenvolvernos mejor y atender mejor a la gente y a los futbolistas en la playa. Dónde la mente que le da mucho más dignidad al deportista y a su familia, porque le va un poco de comodidad, pero también ahora queda la responsabilidad de cuidar todo esto. ¿Y qué más viene? ¿Qué da como contrapartida la Fundación Edad de Oro por este aporte? Como contrapartida, nosotros vamos a ponerle el nombre del campeonato, se va a llamar Copa Flopé, Copa Flopé 1 sería, 2011-2012, y además aportar a una serie de actividades que ellos nos han invitado y en todo lo que se pueda ayudar para que sea puesto.